¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito y el día de hoy veremos la colección de los Dino Bebés de Cars Jr. ¡Ross! Nunca dije que fueran de Jurassic Park. ¿Qué? Pues estamos de vuelta con otra colección de juguetes de Cars Jr. Parece que después de varios años de oscuridad, la estrella se puso las pilas de nuevo y este año ha estado dando promociones de juguetes muy interesantes. Tales como la de Batman, la de la Liga de Super Mascotas y ahora esta llamada Dino Bebés. Pero hoy no solamente traemos a los juguetes de la colección, sino que también trajimos a un invitado muy especial. Damas y caballeros, el señor Carnos Jr. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Es la estrella! ¡Imposible! Pensé que había muerto hace años. Pues no caballeros, como ves estoy más vivo que tu tía. ¡Y además mírame! ¡Estoy en forma! ¡En forma de fideo! ¡Búrlense lo que quieran! ¡Yo le estoy dando muy buena imagen a mi restaurante! Amigos, coman hamburguesas de Cars Jr. ¡Y lucidan tan esbeltos como yo! ¡Soy Carlos Jr. y apruebo este mensaje! ¡Ah, payaso! ¡Cállese! ¡Ey! ¡Esa es mi frase! ¡Consíguete la tuya! Bueno, señor Jr., es un placer conocerlo al fin. Pero cuéntenos, ¿cómo consiguió la licencia para los juguetes de Jurassic Park? Ah, bueno, es que aquí entre nos, no son de Jurassic World. ¿Qué? ¿Qué? Verás, las licencias hoy en día son muy costosas. Y todos los dinosaurios se parecen, ¿no? Así que diste dinosaurios genéricos. Así que di dinosaurios genéricos, sí, es más barato. Y aparte, los niños se la creen, ni se van a dar cuenta. Oiga, yo no me la creo, yo sí me di cuenta. Tú eres un chavo ruco, así que ni me vengas. Bueno, lo acaban de escuchar del mismísimo Jr. Esta es una colección de dinosaurios, pero no tiene nada que ver con la saga de Jurassic Park. Guiño, guiño. Ni que los dinosaurios estuvieran de moda este año, ¿verdad? ¡Membe! Esa es mera coincidencia. Cualquier parecido con Campamento Cretácico es mera coincidencia. ¡Mera coincidencia! ¡No manches! ¿Escuchaste eso, cabezotas? ¡Esa estrella me salió más tranza que Político Navidad! Bueno, veamos entonces esta colección de dinosaurios original de Cars Jr. La colección completa es de 8 juguetes, que son los que ven aquí en pantalla. Pero yo solo pude conseguir 6, así que, bueno, hay lo que hay. Y comenzamos esta colección con el juguete número 1, que es el Stegosaurio. Tenemos aquí el logotipo de la colección, que es Dino Bebés. Y solamente Dino Bebés, nada que ver con Jurassic Park, ni Jurassic World, ni Campamento Cretácico, ni nada de eso. Tenemos aquí el instructivo, y dice, Stegosaurio mueve su cola. Su cola se mueve de un lado para el otro en 180 grados. Vemos entonces una pequeña ilustración de cómo se le mueve la cola. Y por abajo tenemos más información aquí en la bolsita. Dice Grupo BPM, la verdad no sé qué significa eso, pero dice 2022. Las advertencias de Star Pulse, que es como la cajita feliz de la estrella. 2022, contenido de una pieza, hecho en China, para mayores de 3 años. Y bueno, ahí está el teléfono por si le quieres hablar. Atención al consumidor. Bueno, quién sabe para qué le quisieras hablar. Para quejarte si no te gustó esto, pero ¿por qué habremos de quejarnos? Mejor vamos a abrirlo. Perdón, vamos a abrirlo de una buena vez. Y vamos a ver cómo se le mueve la cola, porque al parecer es lo único que hace. ¿Y saben qué? No se puede ir a abrir. Entonces vamos por la vieja confiable, que tiene que estar por aquí enterrada entre tantos juguetes. Aquí está. Muy bien, vamos a abrir aquí al Stegosaurio. Muy bien, ahí vamos. ¿Qué cosas? Y aquí sale este primer dinosaurio, azul. Cielos, no sabía que los dinosaurios eran azules. ¡No lo son! Pues este sí lo es, amigos, y es como turquesa más bien. Un color muy vivo y muy llamativo. Está muy tierno, aunque también muy básico. Tenemos aquí en la espalda las espinas que caracterizan a esta especie. Y lo único que hace, pues es mover esta cola articulada que tiene, simplemente de un lado a otro. Y literalmente ya eso es todo lo que hace. Baby coletazos. ¿Namás eso? ¡Qué chavo! Lo dice el vato que da papeles. ¡Papeles de Shrek! Bueno, si son de Shrek, pues sí, ¿verdad? Solo di que eres un tacaño, Ronaldo. Pues al menos comparado con el mugrero que dio McDonald's con el Pompi este, la verdad es que el de Carl's Jr. sí se lo lleva de calle. Miren estos, no sé si lo recuerdan, pero es la cosa que te ponías aquí en el dedo y simulabas que era un dinosaurio. No he visto nada más tacaño que esto hasta el momento. No puede ser, no puede ser más tacaño que yo. Tengo que ganar, tengo que ser más tacaño. Señor Calamardo, lo voy a cobrar por respirar. ¡Eso ya lo hace! Sigamos ahora con el juguete número 2 y este es el que tiene la letra B, 12-2022-B y este es el Velociraptor. Velociraptor mueve su cuerpo. Mueve su cuerpo hacia atrás y adelante. Una acción de juego que se ve también sumamente básica, así que bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que ofrecer este bebé, Velociraptor. De Velociraptor. Como el Blue y el Beta. El hijo de Blue en Jurassic Park. Pero recordemos que esto no tiene nada que ver con Jurassic World. Son simplemente dinosaurios de Carl's Jr. Aquí tenemos después al bebé Raptor porque está medio visco de un ojo. Tiene la boca cerrada, así que no se le ven los dientes. Y lo que hace este dino, bueno, es que se le mueven las patillas para adelante y para atrás como si estuviera dando patadas. O simular que está corriendo, porque bueno, eso hacen los Velociraptors. Te persiguen y te comen y bueno, en el pasado, ¿verdad? Porque ya no existen. Y bueno, literalmente solo hace eso, mueve las patas para adelante y para atrás, como el che araña. Tampoco es que tú digas es la gran cosa, ¿verdad? Pero al menos le da algo de movilidad. Si quieres verdadera movilidad, cámbiate a Movistar. Es, no promociones cosas. Eh, oye, Carlos, ¿estás seguro de que eso es un Velociraptor? Es que lo atropellaron, pero antes era un coli. Un colibrí bien Suzuki. No quiero ni saber qué significa eso. Y ahora, pues vamos a ver el juguete número 3 de la colección, este que tiene el código de la letra C. C de Carnotauro. Dice, Carnotauro, abre su mandíbula. Presiona, presiona detrás de su cabeza para abrir y cerrar su mandíbula. Muy bien, pues un Carnotauro bordelón. Muy bien, me recuerda, de hecho, a Toro, que vimos para la colección de Campamento Cretácico allá en el 2020, si mal lo recuerdo, de McDonald's. Y la verdad es que estas bolsas, quise intentarlo, pero no, estas bolsas están durísimas, durísimas, pero exageradamente duras. Más que cualquier otra que haya abierto. O sea, sí se pudo, pero terminó toda destrozada, entonces mejor volvemos con las tijeras para la siguiente. Pero bueno, tenemos aquí a Toro, digo, no, no es Toro el Carnotauro, es un simple Carnotauro. Un Carnotaurito bebé, de hecho. Ah, cochita. Ah, quítanmelo, quítanmelo. Tito, esta cosa se comió mi mano. No, hombre, eso no se arregla ni con 500 pesos. Oye, huerco grosero, devuélvele la mano. Devuélvelo. Esta no es mi mano. Esta no es mi mano. Esta tampoco. No. 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 No, y esta me quiere picar los ojos. Ay, Ross, ya ponte la que sea en lo que vomita la tuya. ¿Y tú por qué tragas tantas manos? Pues por si un día Woody me pregunta, hey, ¿quieres venir aquí a echarme una mano? Y luego yo, le vomito la mano. Amigo, he visto gente loca, y luego estás tú. También me gustan las patas. Un pequeño dinosaurio carnívoro, que a pesar de su ternura, igual se ve feroz. Tiene incluso un cierto aire a lobo feroz. Me gusta aquí la transición y la combinación de colores. La textura aquí de sus espinas. Y su acción de juego es que simplemente presionamos aquí, y se le abre la boca, y luego, bueno, ya la cierras manualmente. Y luego lo vuelves a abrir, y cerrar, abrir, y cerrar, y eso es todo lo que hace. Algo sencillo, pero efectivo. Y para nada es una copia de toro, eh. A quien vimos en la colección de campamento cretástico de McDonald's. ¡Madre estrella copiche! ¡Ja, ja, ja! Y Ronaldo. Al menos mi carnotauro está más tierno. El tuyo parece un demonioso pilote. ¡Oye, no es cierto! ¡Se zurró! Y continuamos esta colección con el juguete número 4, aquel que tiene el código de la letra D, porque es A, B, C, D, es el 4, y este es el Triceratops. Triceratops mueve su cabeza. Su cabeza se mueve hacia atrás, y se deja caer. Muy bien, pues aquí vemos el resto de la bolsita, y ahora sí vamos a abrirlo, pero esta vez sí con tijeras, porque la vez pasada fue puro batallar con el carnotauro. Y bueno, vamos a abrirla aquí, donde dice Star Pulse. Y bueno, estas bolsas duras, pero ahí va saliendo el Triceratops. Otro dinosaurio bebé bastante sencillo, aunque este no parece particularmente un bebé. ¡Se supone que ese es un bebé! ¡Se parece mi abuela patalucha! Y capaz si pega como tu abuela patalucha. Bueno, este dino es de los más sencillos, como ven, con muy poco detalle. Y lo que hace, pues es que simplemente mueve la cabeza hacia arriba, y hacia abajo, y ya eso es todo, tiene una articulación aquí, y dice que sí. Bueno, al menos sabe decir que sí. En este caso, creo que me gustó más el de McDonald's, porque mueve su cabeza igual, pero un poco más animado. Sigamos ahora con el juguete número 5, y este tiene el código de la letra E, 12-2022-E, y este es el Acanijo. ¿El Acanijo? ¡No! No, Acanijo con el nombre. Paquicefalosaurio mueve su cabeza. Paquicefalosaurio, válgame. Dice, su cabeza se mueve hacia atrás, y se deja caer. Eso justamente lo vimos con otro juguete. Pero bueno, aquí tenemos al dinosaurio, con nombre muy extraño. Paquicefalosaurio. Muy bien, sí lo conozco, pero ese nombre sí. Mejor le voy a decir Paco, más fácil. Vamos a abrir aquí a Paco, de esta bolsita. Vamos a sacarte Paco, ahí vamos. Y vamos a ver qué onda con este dinosaurio, que parece que hace lo mismo que otro que vimos hace poco. Aquí está, el Paquillo. Un reptiliano muy curioso, sin duda. Lo vemos aquí con su pico, la coronilla gris, esta corona picuda, y el resto del dino, pues es muy sencillo. Lo que hace este Paquillo, es que bueno, mueve su cabeza hacia arriba, y hacia abajo, justo como el Triceratops. De hecho, es la misma acción de juego, acabamos de ver esa. Y también, pues sabe decir que sí. Me recuerda mucho a la película de La Duquesa dijo sí. Están mirando películas aburridas en blanco y negro para ancianos. Hoy proyectaremos, La Duquesa dijo sí. La Duquesa dijo sí. Podré ser una Duquesa, pero también soy una mujer. Podré ser un Paquillo encefalosaurio, pero también soy una mujer. ¡Sí! Dijo que sí como la Duquesa. Y ya para finalizar con esta colección, amigos, tenemos aquí el juguete número, bueno, en realidad seguiría el F, pero ese no lo tenemos, entonces tenemos el G, y nos va a faltar el H, pero bueno, tenemos aquí al Barachiosaurio, mueve su cabeza, y bueno, dice aquí las instrucciones, mueve su cabeza en 360 grados, de un lado para el otro. Muy bien, uno que se mueve ahora sí por completo, entonces vamos a abrir este último dinosaurio que tenemos, porque es el último que pude conseguir. Entonces nos faltaron dos, que son el H, y el cual dije el F, creo, y bueno, vamos a abrirlo, y total, veamos qué tenemos para finalizar esta colección, este super dinosaurio, mueve la cabeza. Y tal y como lo dice la bolsa, pues en efecto amigos, eso es lo único que hace, gira su cabeza 360 grados, porque los juguetes podemos ver todo. Juega bonito, payaso. Yo siempre juego bonito. La verdad es que fuera de eso, pues no hay mucho más que comentar. Está bonito, pero no es nada así que tú digas, uy, qué bruto. Una vez se me cayó la limonada a la mesa, y mi mamá me dijo, ay, qué bruto. No creo que estemos en el mismo contexto de bruto, gorros. Sé que me faltaron dos Dino Babies, pero con estos ya tuvimos un vistazo general a lo que ofrece esta colección. Juguetes bonitos y sencillos, nada espectaculares, pero que al menos son de plástico. ¿Qué? ¿Por qué todos me voltean a ver a mí? Hoy en día los juguetes de plástico son un gran avance, inclusive se puede decir que ya son un lujo, considerando que al payaso y al rey, pues ya les dio por dar cada vez más papeles. Pero Tito, la gente ama los papeles. Y son más baratos. No conozco ni una sola alma que prefiera los papeles a los juguetes, pero bueno, ¿Será acaso que esta tendencia llevará al rey y al payaso a la ruina? ¿Podrá la estrella reivindicarse y recuperar su posición en el mercado de las hamburguesas con juguetes? No lo sé, pero hasta el momento ha hecho un trabajo aceptable. Solo esperemos que no se le pegue también la moda de dar papeles. Tito, ¿me crees capaz de semejante tontería? Soy una estrella, bro. Pues más te vale, Carlos. Esta fue entonces la colección de Dino Bebés de Garz Jr. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos rápidamente a la sección de saludos? Saludos a mi amigo Pablo Pérez de Guatemala. Saludos a mi amigo Nicolás Acosta. Saludos a mi amigo Diego Eltegua, a Ian Carlos y a su mamá de Tijuana, Samu546 de Colombia, Fernando Barbosa y Derek Flores. Saludos a mi compre Emilio de México. Saludos para Lenin Yosgar de Paz, Super Santi de México, Adila Nayala, y finalmente saludos a mi amiga Dorame Nacho de Bolivia. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cuál fue su Dino Bebé favorito. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. ¡Oye, Carni! ¿Quieres subir y darme una mano? ¡Mi momento ha llegado! Dice una, no veinte.